¡Una prenotación! ¿Quién es 3 de la nieve? No. Siamo dentro de Louis Ah, uno, due, tre. Penso si Sí. ¿Has hecho el chelpe? Sí, el primero. No me lo sé. Él es joven. Sí, sí. Ah, el más viejo de mí es él. ¿Es verdad? No, sí. ¿Es verdad? No. 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 No, no. No. Sí, son la vista. Yo, yo me... ¿Vadí al vecino o no lo tengo? Todos los dos. No, aparte que yo le agradezco un poco. Yo, me gusta el vino con este. No, no. Vaga tú. No, no. ¿Es el más viejo de él? No, no. 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 ¡Buen trabajo! ¡Gracias también a vosotros! ¡Gracias! Voy a meterme al sol porque hace un freddo Pero la media de gente que hace salami es aún demasiado alta Hemos intentado de bajarla hoy Pero hemos hecho mucho trabajo Estamos siempre en el 82,3 ¡Ah! ¡Se me olvidó el vino! Ok, estoy haciendo salami Pero me he olvidado el vino Y me he vuelto a casa de mi casa Y ahora me he llegado a casa de mi amigo Para hacer estos salami benedetti Jazz club No un segundo ¡Claro me va a poner! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salami terminados! Cacionti, acabamos de hacer salami con mi compadre Gianni y después de todo este esfuerzo, revelamos nuestra receta de salami Esto comienza con... ¡Gracias!